Tino Vamo, vamo, vamo Con nuestro amigo Tino Tobá Yo llamo a Tino porque terminamos con Aragón y bueno, siempre teníamos la ilusión de salir con Tino porque es una comparsa muy alegre y Tino estaba ahí medio para lograr con otra comparsa y lo llamé a Tino y los que no conocéis Tino pues lo llamaba a 20 veces a día y a lo mejor si tiene suerte te la cojo una de ellas a lo mejor total que los meses ya me cogió el teléfono y me dice él habla así, dice ¡Sí! ¡Nino! ¡Sí! ¿Quién eres? Digo a Jesucristo a Jesucristo y dice ¡Y yo pacoado! ¡Vamos! ¿Tino en serio? ¡Sí! Y que lo que quiere pero es corriente ¿Cómo habla él? Digo mira que necesito este para descargar un piano que me quiere cojones una comparsa o sea que llegábamos a un acuerdo el de Go el de Go el de Go el de Go la mitad del grupo nuestro que veníamos de Aragón la mitad de los suyos salía el Kishi también y le digo entre bambalinas porque no pegaba nada y y y el día que nos trae el paso pues yo soy un muñetero le gasto una broma ¿no? y nos canta el paso de Daniel Oregón porque él no aparece la vergüenza y nos quedamos preparados el paso de las estaciones tan bonito y a lo que iba el tipo y le digo espérate que le le voy a hablar contigo le salgo afuera del ensayo y lo llamo por teléfono y le digo ¿y no? me di quién claro pobre sí convencido de que su padre pobre era una maravilla sí y le digo mira perdona el cuerpo que se usaba a hacer música ¿cómo? pues yo creo que le deberían esperar un poquito escuchar que vas a llevar un grupo con gente que tenemos muchos primeros premios que tenemos un caché que en la mayoría somos artistas y dice y que me quiere ir sin con esto y yo me dijo ¿qué te pasó? le digo a ti no voy a hablar con el grupo venga hasta luego y le vuelvo claro me va adentro y me ven esta gente reyéndose ¿qué te pasó? lo he puesto a parís qué dificón y te lo va a cargar y llamar a Daniel Oregón y a Daniel Oregón le dar al altavoz para que lo escuchen ¡Dani! ¡Dani! lo que dicen la gente ¿tú quieres un hijo de puta? ¿tú quieres un hijo de puta? el hijo de puta el hijo de puta el hijo de puta el hijo de puta me ha hablado de la fe de a mí y yo y es que me ha cortado el tío y me ha dejado una palabra loca Mira, carajo, ¿y hay comparte de que no? Ya, me acabo reíndo ya ¿Qué susto me ha dado? Las ocasiones, ¿vale?